Los bustos más bonitos de la farándula y todos grandotes y con la excepción mía porque aunque chiquitos, bien paraditos. ¿Tú has hecho videitos así, bornos? Sí, que yo me acuerdo y no. Te meten cosas en la cabeza. Ey, cuando uno quiere algo, no, vas a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a lanzarlo así. Entonces vamos, wow. Si salgo fea, gorda, se me ve la celulitis. No, 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 salgo preciosa. Poquito, poquito, poquito. Aquí la que domina el tema te quita es mi amiga María. Pues sí, pues sí. Su universo triunfaba como cantante en toda Iberoamérica, convirtiéndose en todo un fenómeno. María Conchita. Adiós. Las fotos que me he hecho han sido con las camaritas esas que salían así inmediatamente, las polaroids esas, y ahí mismo las rompo y las quemo. Te convertiste aún más en el objeto del deseo de muchísimos señores. Y de señoras. Muchas mujeres me cayeron. Porque fue una noche de copas, una noche loca. Ves y otras veces olvidé tu boca. Manché tu imagen, me perdí yo sola. Todo para, ah, y así como, ven, ven. No, porque ya no extraño como antes tu ausencia. Porque ya disfruto aún sin tu presencia. Ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer. No, porque ya no queda esencia del amor de ayer.